Todo lo mejor, o sea que en sus vidas y en sus familias, pues prevalezca la fe, la esperanza y el amor, pero pues sobre todo ya prevalezca el amor. Y ya casi se está convirtiendo en una tradición, año con año la bolsa del samaritano pues manda estos regalos para los niños tamaulipecos, en esta ocasión son casi 50 mil regalos, un poquito más, y bueno, esta fundación que tiene sus oficinas centrales en Carolina del Norte o sea, manda todo este apoyo, toda esta ayuda a niños tamaulipecos, sobre todo que están en situación de vulnerabilidad económica. Y aparte de los regalos, pues como ustedes lo ven, mandan también material educativo, porque este es un proyecto, verdad, pues sí, de traer alegría, de traer a los niños, pero también es un proyecto educativo, porque a través de los libros, verdad, pues inculcamos valores universales de vida en el corazón de los niños. Así que muchas gracias y pues estamos abiertos a preguntas. Oye, Rono, importante esta labor que nos da la gestión año con año a dar por aquí.